Buenos días, que la gracia, la paz y el amor de Cristo sea con todos nosotros. Amén. Elegir el camino de la verdad es el camino que debemos caminar. En el Salmo 119, en los versículos 30 y 31 dice, Escogí el camino de la verdad y puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testemunos, oh Jehová. No me avergüences. Hay dos grandes principios. Uno es la lealdad y otro la deslealdad. Todos nosotros, todos nosotros, necesitamos tener más valentía cristiana para que podamos elevar el estandarte en el que están escritos los mandamientos de Dios, la fe en Jesús. La línea de demarcación entre la obediencia y la desobediencia tiene que ser clara y distinta. Tenemos que ser firmes en nuestra determinación de hacer la voluntad de Dios. En cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier lugar. La fuerza cristiana se obtiene del servicio fiel al Señor. Chicos, chicas, hombres, mujeres y niños deben entender que ser uno con Cristo es el honor más alto al que podemos aspirar. Pero eso solo ocurre a través de la más estricta fidelidad. Debemos luchar por la independencia moral. Y esa independencia moral, alcanzamos, además del estudio de la Biblia y de la oración, alejándonos de la influencia de quienes quieren alejarnos de los ciertos principios. Pedir a Dios colir de la comprensión para poder discernir la verdad del oro. Estudiar la palabra es el orden. El orden es estudiar la palabra. Y cuando encuentre una sentencia del Señor, adherirse a esta palabra. Y en ella, unirse a su posición. Ser flexible no es bueno. No es una buena característica para un cristiano. Los cristianos no son flexibles. Flexibles? Él es modiable, ¿verdad? Es similar a la cana, arretada por el viento. No tiene fuerza. De voluntad. Todo cristiano necesita cultivar la decisión. Ser decisivo. Un espíritu de Dioso es una trampa y será una ruina para cualquier cristiano. El orden es. Sea firme. Si no se queda con su carácter construido sub arena. Y cualquier cosa cae. El camino de la verdad es la regla de la vida. Todo nuestro ser debe estar impregnado del principio vivicante del cielo. Las preocupaciones de muchos que consume el tiempo de tantos, que terminan su vida lleno de ansiosidad y cansazo, nosotros debemos dejar de lado. Lo que debemos hacer es poner todas las manos del Señor y descansar en él y buscar una piedad bíblica sana y santificante. Deben buscar ser santo en Jesucristo, caminando por el camino de la verdad, seguiendo el ejemplo de Jesucristo en el todo momento, en cualquier momento, en cualquier lugar. Ser fiel. Que nosotros podemos meditar todos los días en la Palabra de Dios. Que no nos canse escuchar las mensajes del cielo. Que no nos canse orar al Señor. Que no nos canse buscar el conocimiento. Así como nos esforzamos tanto para aprender las cosas circulares, que todavía debemos ser más dedicados para aprender las cosas del cielo. Para hacer el estudio de la Biblia, para hacer el león bíblico, para orar, para buscar el Espíritu Santo. Y pedirle que nos enseñe a amarnos unos a otros, especialmente a amar en primer lugar a Dios. Que seamos dedicados, dedicadas a elegir el camino de la verdad. Y que nuestras vidas sean todas moldeadas en un así dice el Señor. Certamente seremos capaces de pasar por las pruebas de pie y sostenernos firmemente en las manos del Señor. Que Dios nos bendiga, para que podamos estar todo este año caminando por la senda de la verdad. Para que no nos desviemos de un lado ni del otro. Y que podamos estar atentos a la voz del Espíritu Santo. Amén? Espero ustedes mañana en nuestro siguiente encuentro. Hasta pronto.